Hola, yo soy Turner, soy youtuber y están en Espacio 85, un lugar para realizar producciones audiovisuales para hacer sus videos de YouTube con la mejor calidad. ¡Siam! Aquí tenemos una serie de estudios en los que cuentan con cámaras insonorizadas y además espacios comunes en los que se puede reunir la gente para sacar todas sus ideas y para colaborar. Aquí encuentran un lugar cómodo en donde pueden no solo trabajar en sus ideas, sino también venir con sus computadores y aquí es un lugar no solo en el que se pueden reunir a conversar sus ideas, sino en el que también tenemos un video bien en el que pueden proyectar sus videos. Si tienes una propuesta, pues suéltala y tenlo por seguro que habrá gente que le gustará, habrá gente que no y eso no es un impedimento. Entonces, nada, pa'lante, o sea, lo que hay es que trabajar, subir videos por lo menos semanalmente y mantenerse en contacto con la audiencia. Acá tenemos todas las bicicletas porque todos son hísteres, los pelaitos hechos y los baños que le llamamos el selfieadero, ya que ustedes son faras, no me digan que no. Y acá tenemos un lugar muy interesante que se llama el escampadero y es básicamente en el cual tú organizar tus ideas. Hay que recordar que el proceso del guión, digamos, que es lo que quieres transmitir, pues es muy importante y me parece que acá es un espacio muy vacilado para eso, muy cómodo. Entonces, pues, tenemos de todo. Bueno, acá tenemos la terraza para cuando uno quiere grabar en exteriores y, bueno, la gente que quiere venir a tomar el sol, tomar el aire, tomar el monóxido de carbono o lo que sea, todas las anteriores. Bueno, este es uno de nuestros estudios, el Magenta Hype. Todos los estudios están insonorizados. Acá contamos, pues, con luces, cámaras, tenemos un telón de croma. Yo como coach, como instructor, les voy a estar asesorando en cuanto al uso de todos estos elementos. Hola, mi gente. Les cuento que empiezo mi nuevo proyecto exiliado desde tierras frías de gente blanca que habla con Culepito al final. Pero es extraño para uno vivir acá. Todavía me parece muy extraño que llueva y no se vaya la luz y nadie grita. ¡Eletro Caribe, Caribe! Si bien yo soy de los que creo que cualquier persona con los recursos que tenga, cualquier cámara que tenga puede hacer buenos videos mientras tenga una buena idea, este tipo de ayudas técnicas te mejora la experiencia muchísimo. Bueno, a todos los youtubers, no youtubers, a todos los novatos o gente que hace contenido audiovisual, este es el espacio para todos. Yo estoy grabando acá y todo el que quiera venir y unirse al parche, pues, bienvenido. Entonces, los esperamos. Gracias. 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 Gracias.